Bien, estamos en la lección número 15, esta lección del nuevo curso de naturismo. Es un curso completamente diferente a los demás, no es un curso donde estemos solamente viendo la herbolaria, hay un curso de herbolaria aparte. Este es un curso de naturismo, es un curso como sin gastar dinero, de qué forma vas a poder tener una salud natural, sin necesidad de pastillas, sin necesidad de operaciones quirúrgicas, vas a tener una salud óptima, una salud física, mental, emocional y espiritual, esta es la salud óptima. Y estamos dentro de la tercera ley de la salud, dices hay muchos videos ya de la tercera ley de la salud, es que es importante, de esto depende todo el curso de esta tercera ley de la salud que es la alimentación, qué es lo que estás metiendo a tu cuerpo. Recuerda, todo lo que entra a tu cuerpo, entra, lo digieres y lo que no te sirva hay que eliminarlo. Entonces estamos llegando ahorita a lo que es la salud, la alimentación emocional, mental, la lección 13 fue mental, la anterior ya empezamos a hablar algo de emociones, de sensaciones. Ahorita vamos a seguir en este contexto, una alimentación emocional, mental, espiritual, eso es. Y antes de continuar te voy a pedir lo que te pido en cada curso, en cada lección. Si no has visto las lecciones anteriores te pido que pauses este video y te regreses a la lección de la introducción para que entiendas cómo es como estamos llevando este curso. Esta es la lección número 15 y ocupamos que la lleves en orden. Ocupamos también que hagas una lista de reproducción para que todas tus lecciones estén en orden, las tengas tú acomodadas. Al final del curso daremos un diploma y ocupas tener esa lista de reproducción para que se te pueda entregar el diploma. Y ocupas también haber contestado en todas, 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 o un porcentaje al final del curso diremos qué porcentaje podamos considerarlo como apto para poder entregar el diploma, tareas que hayas realizado. Entonces si ves no es fácil el curso, entonces hay que continuar. Bueno, vamos a hablar ya la lección, vamos a entrar en el tema, la lección 15, no hagamos caso del sonido que está aquí atrás, donde hablamos de la alimentación. ¿Por qué te alimentas? ¿Sí? ¿Por qué? Ya vimos una alimentación física que es para mantener el cuerpo, para nutrirlo. Sí, ya estamos hablando en la lección anterior, hablamos de que ocupamos los ojos, nos alimentamos por los ojos, nos alimentamos por lo que oímos, nos alimentamos por lo que tocamos, pero también nos alimentamos por ese sexto sentido, porque hay algo más que nos está alimentando. Y no quiero darle el tema, no quiero dar el tema, ahorita no quiero dar el nombre de esto para no salirnos del tema. Pero toda alimentación es por una necesidad. Y entonces en esta lección vamos a ver los tipos de necesidades que tenemos. Este tipo de necesidades, a lo mejor si has estudiado algo, hay una pirámide de necesidades, que es la pirámide de Maslow. Esta pirámide nos dice que hay necesidades primarias, secundarias, o sea, hay unas que son más importantes. Y a medida que si es una pirámide, es un triángulo, vamos a decir en la parte de abajo, si tú pones, si tú buscas, googleas, es lo que yo les invito, investiguemos más sobre estos temas, vas a encontrar que es un triangulito, donde en la parte de abajo del triángulo, vamos a encontrar lo que son las necesidades fisiológicas, que son estas necesidades fisiológicas, pues respirar, la ley número uno, la respiración, la alimentación, que es la ley número tres, el tomar agua, que es la ley dos, son necesidades fisiológicas, hay una necesidad de descanso, tenemos una ley de la salud para el descanso, hay una necesidad de sexo, es una necesidad fisiológica, hay una necesidad de beber, o sea, de tomar agua, de dormir, del sexo, respirar, hay una necesidad de moverte, estas son las necesidades fisiológicas, dentro de la pirámide son las que están a mero abajo, pero hay otras necesidades, vamos subiendo un poquito, que ya son necesidades de vínculo, de pertenencia, de filiación, si, esta, vamos a decir, si me regreso a las primeras necesidades, vamos a encontrar que las sensaciones, las necesidades que tengo, primarias, me va a dar hambre, me va a dar cansancio, me va a dar sed, si, estas son instintivas, cuando yo ocupo ya, cuando hay una necesidad de vínculo, de pertenencia, o de filiación, me da tristeza, o me da alegría, que te produce tristeza, que te produce alegría, si, en base a esto va a ser tu alimentación, física, mental, emocional y espiritual, si, me va a dar tristeza, que te produce alegría, que te produce tristeza, aquí es donde entramos, yo al inicio del curso te dije que ocupabas una libreta, te voy a pedir que saques tu libreta, no te voy a pedir que me, que muestres la libreta a nadie, te voy a hacer algunas preguntas, preguntas, que no te van a comprometer en nada, que son las que van en la parte de abajo, pero es muy importante, esas preguntas solamente es para saber si estás o no estás haciendo tu tarea, pero, aquí principalmente, esto es lo que te va a beneficiar a ti, si utilizas tu libreta, no utilizas tu libreta, tú eres quien va a ganar, o tú te vas a engañar, en este curso va a pasar lo mismo, si haces, no haces las tareas, quien se está engañando, quien está perdiendo el tiempo, esta es una oportunidad muy grande de seguir este curso, y tú vas a perder el tiempo, o lo vas a ganar, y ya voy a dejar de regañarte, vamos a continuar, ok, que te produce alegría, que te produce tristeza, aquí hay una necesidad del amor, tenemos la necesidad de amar, y la necesidad de ser amados, con todo el contexto del amor, porque tenemos muchos criterios que pueden ser muy erróneos del amor, tengo una necesidad de amor, y una necesidad de ser amado, tengo una necesidad de amistad, necesidad de tener otros amigos, de otras almas que estén junto a mí, que me demuestren afecto, tengo una necesidad también de una intimidad sexual, tengo la necesidad de pertenecer a grupos, de sentirme identificado, aquí en este grupo, los que me siguen en mis en vivos, en mis videos, somos una comunidad, nos llamamos los sanandos, porque yo cuando estoy aprendiendo a sanar, estoy sanando, cuando practico lo que estamos aprendiendo aquí, estoy sanando, por eso estoy en una comunidad de sanandos, tenemos la necesidad de pertenecer a grupos, tenemos una necesidad de aprender de nuestras raíces, y de seguir lo que son nuestras raíces, también es importante, y tenemos la necesidad de seguridad, seguridad básica, y después entramos a un tercer nivel, aquí ya entra un nivel de seguridad, que es de poder, y donde los sentimientos entran, que me da miedo, y que me da confianza, tu alimentación, lo que vas a meter a tu cuerpo, lo que vas a meter por tus ojos, lo que vas a meter por tus oídos, lo que vas a hacer tu tacto, va a depender, que te da miedo, y que te da confianza, entonces ya entramos en un, ¿qué es lo que me provoca seguridad física? ¿qué es lo que me, el empleo? el empleo este, también lo vemos en otra ley de la salud, que es en el del trabajo, hay una ley de la salud, del trabajo, que es cuando yo me siento digno, yo todo lo que tengo en mi vida, me siento que soy digno, de esto que tengo, porque yo trabajé para ello, si yo estoy obteniendo, de la vida, cosas por las cuales, yo no trabajé por las cuales, yo no pagué algo, y no se paga con dinero, sino se paga de muchas formas, hay diferentes tipos de moneda, entonces yo hice algo a cambio, y tengo esto, entonces si soy digno, de esto que estoy recibiendo, esto tiene que ver mucho con el empleo, y tiene que ver mucho, porque de repente hay sentimientos de culpa, es que esto no me lo merezco, entonces hay que trabajar mucho en ese aspecto, la seguridad, que me da miedo, que me da confianza, los recursos, que ocupamos, la moral, las cuestiones familiares, las cuestiones de salud, las cuestiones de la propiedad privada, ese es el poder, seguridad, poder, el poder te da todo esto, entramos a una cuarta, cuarto escalón, dentro de esta pirámide de Madlu, y entonces entramos a la libertad, entonces todos tenemos necesidades de libertad, que me da enfado, que me hace enojar, y que me da paz, más adelante vamos a ver esto, en otras leyes de la salud, donde hablamos, solamente, solo por hoy no te enojes, tenemos que buscar la forma, para no enojarnos, ¿sí? ¿por qué? porque esto es, tiene que ver mucho con el miedo, este sentir, esta necesidad de libertad, me da, la sensación de, a un autorreconocimiento, también, me da una necesidad de confianza, de respeto, de éxito, vamos a regresar a la alimentación, esto que estoy viendo, me va a llevar al éxito, esto que estoy escuchando, me lleva al éxito, y tú tienes un concepto de éxito, el éxito no solamente es monetario, hay diferentes niveles de éxito, tú tienes tu concepto de éxito, esto que estás haciendo, esto que te está alimentando, eso que estás metiendo a tu cuerpo, ¿te va a llevar al éxito? ¿o no te va a llevar al éxito? ahí está una pregunta, ahora, esto que estoy haciendo, me va a llenar esta necesidad de logro, que quiero lograr, o sea, ve la ley, ve el proyecto 100, que vimos en un curso anterior, en una lección anterior, en ese proyecto 100, si no lo has hecho, tienes que regresar a ese proyecto 100, y entonces aquí voy a encontrar, cuáles son los logros, cada que, algo de lo que tienes anotado ahí, lo taches, porque ya se logró, ¿sí? vas a tacharlo, ya se logró, y lo vas a cambiar por un nuevo, y de repente lees el texto, cada semana, yo te recomiendo tu proyecto 100, lo vas a leer, esto ya lo cumplí, lo borro, y lo cambio por algo más, o este texto que estoy leyendo, no me llena, creo que ya no es para mí importante, a lo mejor tú decías, yo quiero un, no sé, un carro BMW, de tal color, un carro BMW, pero a lo mejor lo estás leyendo, y de repente pasa frente a ti, un Lamborghini, y dices tú, wow, creo que ya no quiero un carro BMW, quiero un Lamborghini, lo borras, y pones, el, el nuevo deseo, porque entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, que tu proyecto 100, se está volviendo realidad, vas a empezar a tachar, muchos de esos deseos, porque van, te van a parecer pequeños, o porque ya los habrás logrado, esto es muy importante, aquí nos estamos acercando al éxito, estamos teniendo logros, y también, porque no, también ocupamos reconocimiento, ocupamos que alguien nos aplauda, de vez en cuando, ocupamos que alguien de plano, que de vez en cuando, nos, una palmadita en la espalda, y que te digan, bien hecho, o que te hagan una seña, que dices, bien, lo hiciste bien, y tú dices, esto sí significa, en la parte de abajo, bueno, ponle me gusta, ahorita en la parte de abajo, y es un logro para mí, si les está gustando, lo que estoy, lo que estoy diciendo, es un logro, para ustedes, a lo mejor no significa, pero para mí, digo bueno, si les está gustando, voy a seguir haciendo estas lecciones, sí, ahí nos quedamos, la libertad, y de repente, llegamos a un, a un escalón, siguiente, el quinto escalón, donde vamos a encontrar, sentido en la vida, y la autorrealización, mira, tú no vienes a este mundo, solamente a, vienes, comes, te reproduces, y te vas, no, creo que todo mundo, tenemos una misión en esta vida, yo lo he dicho mucho en mis videos, lo he dicho mucho en mis en vivos, tenemos una misión en esta vida, a qué veniste a este mundo, sí, vienes, dejas tu huella, y te vas, cuántas personas han llegado a este mundo, y nadie se acuerda, que ellas estuvieron aquí, no le trajeron nada bueno al mundo, no dejaron su huella, aquellas personas, que de repente, creíamos que eran incultas, en las cavernas, en la época de las cavernas, hubo algunas, que sí dejaron su huella, hicieron, pintaron monitos en las cavernas, dejaron su huella, y ahora, después de cientos, o miles de años después, nos damos cuenta, que esta persona, pasó por ahí, no sabemos quién fue, pero dejó su monito ahí, hay personas tan grandes, que dejan una huella tan grande, que podemos hablar de Cristo, dejó su huella, piensa en alguien, que ha dejado huella en tu vida, has leído una biografía, te acuerdas que te dije, que había que leer, libros de historia, dentro de los libros de historia, hay que leer biografías, estas nos van a inspirar, a hacer las cosas mejor, te va a inspirar, y te va a decir, creo que tengo que dejar, este mundo mejor, de como lo encontré, voy a dejar una huella, entonces aquí entramos, estas necesidades, de dejar este mundo mejor, de como lo encontramos, y entonces vamos a encontrar, esta necesidad, de hacer actividades, que nos conceden, que nos conceden sentido, a la vida, es un sentimiento, es un sentimiento, de plenitud, es un sentimiento, de acaparar belleza, pero no la belleza física, sino la belleza emocional, la belleza intelectual, la belleza en todo sentido, amplio, muy amplio, muy amplio de la belleza, y entonces vamos a encontrar, aquí también la moralidad, vamos a encontrar, la creatividad, la necesidad, de ser aceptado, la necesidad, de tener una visión, a nivel global, y decir, yo quiero, mejorar, y voy a plantar, tantos árboles, porque quiero dejarles, este mundo mejor, a las futuras generaciones, ahorita que estoy joven, quiero sembrar árboles, porque cuando yo sea anciano, quiero que haya un mundo, pues que pueda, que se pueda vivir, porque al ritmo que va el mundo, lo estamos maltratando mucho, y vamos a llegar maltratados, a nuestra ancianidad, y el mundo maltratado, entonces todo el mundo, va a estar maltratado, entonces aquí están, las cinco niveles, de la necesidad, te voy a pedir, que anotes, de acuerdo a todas estas necesidades, que es lo que te hace, dentro de cada una, a nivel, vamos a regresarnos, a nivel de necesidades fisiológicas, que es lo que necesito, cuáles son tus necesidades, claro, van a ser necesidades, van a ser necesidades, de respiración, alimentación, descanso, de sexo, de moverte, bueno, son tus necesidades, y hay que satisfacerlas, si, si, o sea, así es, no tienes que dejar, sin satisfacer estas necesidades, pasamos al siguiente nivel, y entonces vamos a hablar, de necesidades, seguridad física, que es lo que estoy haciendo, para tener una seguridad física, que es lo que estoy haciendo, para tener una vida digna, un empleo, un autoempleo, crear una empresa, de qué manera, es como yo genero los recursos, para vivir en esta vida, y que sean, pues dignos, que no sean deshonestos, de qué manera, están llegando los recursos, a mi vida, entonces, bueno, esa es una necesidad, es una necesidad moral, las necesidades familiares, las necesidades de salud, las necesidades, de propiedad privada, o sea, porque, vas comprando ciertas cosas, no, brincamos, a la necesidad, de amistad, afecto, intimidad sexual, intimidad de amigos, todo eso, encontramos otro, de autorreconocimiento, qué es lo que yo, lo que es lo que me gusta, que me reconozca, necesidad de confianza, qué es lo que necesito, para tener mayor confianza, qué es lo que necesito, en respeto, qué es lo que necesito, para tener mayor respeto, para tener éxito, ve anotando en tu libreta, esto te va a servir, para enfocar tu vida, y junto con el proyecto 100, te puedo asegurar, que tu vida, va a empezar a cambiar, porque entonces, vas poniendo el mapa, de tu vida, y vas dándote cuenta, qué es lo que, en verdad, le va a ayudar a tu vida, y qué es lo que, y lo que no le está ayudando, a tu vida, y vas entonces, a quitar las cosas, tóxicas de tu vida, y entonces, te vas a alimentar, de lo que, emocionalmente, te lleva, a la felicidad, aquello que te lleva, a la autorrealización, aquello que te llena, de confianza, todos estos sentimientos, positivos, sí, qué es lo que, alimenta, tu cuerpo, sí, qué es lo que quiero, que entre a mi cuerpo, por los ojos, porque me lleva a felicidad, porque me lleva, a cumplir, qué es lo que quiero oír, hablando de lo que, queremos oír, muchas ocasiones, la música, nos afecta mucho, revisa, las letras, de las palabras, de las canciones, que escuchas, de las melodías, que escuchas, porque mucho, de tu vida, si tú, estás cantando, puras canciones, de dolor, puras canciones, de sufrimiento, puras canciones, de desamor, pues no te espantes, si solamente, eso está llegando, a tu vida, en cambio, hay melodías, que, exaltan, el espíritu, que te hacen ser, mejor, esas son las, que tenemos, que estar escuchando, y vamos a tener, una salud, física, mental, emocional, y espiritual, mejor, ok, ves como este curso, no solamente, es hablar de plantitas, recibe mil, y un bendiciones, te espero, en la siguiente lección, sigamos alimentándonos, de aquello, que nos lleva, a la felicidad, y voy a hablar, de mi lema, si lo que estás haciendo, ahorita, no te lleva, a la felicidad, cambia, porque estás desperdiciando, tu tiempo, cambia, 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 tienes los ojos, que puedes cerrarlos, puedes taparte los oídos, y dejar de escuchar, aquello, que no te gusta, tu cuello, lo puedes mover, tus piernas, se pueden mover, hacia otro lugar, pero sobre todo, tu cabeza, podemos pensar, de una forma diferente, hablar de cosas bonitas, hablar de cosas agradables, pensar cosas bonitas, pensar cosas agradables, tú decides, recibe mil, y un bendiciones.